A continuación, Salud Dental. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, presenta Salud Dental. Bienvenidos. Salud Dental. Bienvenidos a un programa más de Salud Dental. El programa de hoy se va a tratar acerca de la odontología preventiva y los cambios que ocurren durante la dentición temporal y mixta. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Judit Naranjo, que nos ayudará en el programa de hoy. Bienvenida. Muchas gracias, doctora Alejandro, por la invitación. A continuación, les vamos a hablar acerca de odontología preventiva, qué es, cómo tratarla, en fin. Vamos a ver en todas las siguientes diapositivas. Nos explica un poco la doctora en qué consiste esto de la odontología preventiva. Ok, empecemos. La odontología preventiva. ¿Qué es la odontología preventiva? La odontología preventiva es una rama, un estudio de la odontología que estudia la prevención de enfermedades o a su vez evitar el inicio, el progreso de la misma, una malignidad que pueda aparecer en una estructura bucodental. Para esto tenemos dos elementos que son súper importantes dentro de la odontología preventiva, que es la prevención y el diagnóstico. Dentro de la prevención es cómo nosotros vamos a crear diferentes estrategias para evitar que aparezca una enfermedad, como es la higiene dental, como inicia un niño, ok. Cuando aparece el primer diente es importante que los padres de familia acudan a su odontólogo para que sea él el que pueda guiar esto. Y el tema del diagnóstico es importante porque un diagnóstico precoz también o un diagnóstico temprano es también un tipo de prevención, ¿no? Cuéntanos acerca de los tipos de prevención que tenemos. Ok, en la siguiente diapositiva vamos a ver que existen tres tipos de prevención. Prevención primaria, prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención primaria es aquella que expliqué hace rato, que es cómo vamos a evitar que aparezca la enfermedad por medio de una limpieza dental, profilaxis, una restauración. Y en caso de que ya no se pueda evitar el progreso de la enfermedad, existen otros elementos que es la cirugía periodontal y en la endodoncia. Esta pertenece a la prevención secundaria, que es cuando ya aparece la enfermedad y en este momento nosotros evitamos que progrese. Es decir, que hay alguna pérdida de los dientes. Y la prevención terciaria es la exodoncia, ya cuando no está el diente y tenemos que recurrir a tratamientos más invasivos como es la especialidad de prospodoncia. Entonces, como vimos a continuación, es muy importante detectar todo lo que son hacer los diagnósticos en la etapa de la prevención primaria, para evitar que siga progresando a que los tratamientos sean más complicados y también más costosos para el paciente. Y hablamos ahorita acerca de lo que son los criterios generales para prevenir las enfermedades que se desarrollan en la cavidad oral. Claro, en la diapositiva vamos a ver cuáles son los criterios generales. Entonces, el criterio general mecánico es la higiene dental, un buen cepillado dental, uso de hilo dental, enjuagues bucales, entre otros. El segundo es el control químico de la placa por medio del uso de fluoruros que ayuda a la remineralización del diente. Y también el uso de agentes antimicrobianos. Hay que recalcar la disciplina con el azúcar, ya que es indispensable evitar que los niños, personas adultas, jóvenes, en general consuman alimentos altos en azúcar, ya que estos son cariogénicos y por ende produce mayor caries. Y los sellantes de fosas y fisuras que son aquellos que ayudan a prevenir el progreso de caries cuando en nuestras muelitas aparecen surcos muy profundos. Efectivamente, como hemos visto en programas anteriores, hemos hablado acerca de las técnicas de cepillado, de tipos de pasta dental, tipos de cepillos, coadyuvantes en la limpieza bucal, como son los enjuagues. Es muy importante tener eso en cuenta para el tema este de la prevención. Y también algo de mucho que se habla en la prevención es el tema de prevenir la placa bacteriana. Entonces aquí la doctora nos va a explicar acerca de qué es lo que se trata, en qué consiste, cómo se define la placa bacteriana. Ok, en la diapositiva podemos ver que la placa bacteriana es una película incolora y pegajosa que se encuentra constantemente en la cavidad oral, incluso sin la presencia de comida. Entonces, cómo evitamos o cómo eliminamos la placa bacterial es por medio del cepillado dental, la higiene bucal, el uso de hilo dental en espacios interproximales donde no alcanza el cepillo. Esto ayudará a prevenir enfermedad periodontal y caries. Así es, efectivamente, ya hemos hablado en otros programas acerca de lo que es la caries dental y también la enfermedad periodontal, que son los dos principales causantes de la pérdida y destrucción de los dientes, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es la caries dental, la principal causante de pérdida de piezas dentales. Ok, la caries dental es una enfermedad infecciosa multifactorial que aparece como una mancha blanca. Esta mancha blanca va progresando y aparece como una mancha marrón o café, que esta mancha con el paso del tiempo se convierte en una cavitación y ahí es cuando empieza el proceso de caries. Para que exista un proceso de caries tiene que haber cuatro factores, que es huésped, dieta, tiempo y bacterias. El huésped se refiere a la posición, la localización de dónde está el diente, que va a hacer que acumule mayor placa o a su vez menos placa. La dieta es cuando las personas tienen un alto consumo de alimentos en azúcar, carbohidratos, algunos que tengan glucosa, entre otros, que hace que aumente el riesgo a caries. Y el tiempo es la placa bacteriana debe ser eliminada antes de que se calcifique, es decir, antes de que se haga cálculo dental, ya que esto es más probable que se formen las caries. Y por último, las bacterias que todos sabemos que en la cavidad oral existen muchas bacterias y la principal son los streptococos mutuos. Efectivamente, hay muchas bacterias en la cavidad oral y no debemos dejar que progrese el avance de ningún tipo de enfermedad, ya sea caries o sea las enfermedades que afectan al tejido de sostén del diente, que son las enfermedades periodontales. Y ahorita para terminar esta parte del tema, primero vamos a hablar acerca de los consejos que son para asegurar la salud dental. ¿Cuáles son estos consejos? Los consejos, como ya los había mencionado, es principalmente tener una muy buena higiene bucal. Esto parte desde los padres de familia. ¿Por qué? Porque a raíz de que nace, erupciona el primer diente, los padres deben acudir al odontólogo para que sea él el que lleve la limpieza, los consejos, entre otros. Ya no permitir, igual que los niños se duerman con el biberón, que tomen jugos con azúcar, leche azucarada, entre otros, ya que esto aumenta el riesgo a caries. Entonces, cepillarse los dientes después de cada comida o de ser el caso tres veces al día. El uso de hilo dental, controles periódicos de cuatro a seis meses dependiendo del índice de caries del paciente. Y también es importante recalcar que los chicles sin azúcar son muy buenos, ayudan a aumentar el flujo salival y también eliminan en ciertos casos restos de comida que se quedan dentro de la boca. Claro, muy bien. Son parte de las recomendaciones que hemos dado a lo largo de los programas para nuestros pacientes, ya sea para niños y adultos, en cuanto al tema de prevenir y mejorar lo que es nuestra salud oral. Ahora vamos a pasar al siguiente tema que es acerca de los cambios que se dan durante la dentición temporal y la dentición mixta. Primero vamos a hablar acerca de lo que es la dentición primaria en los niños. Cuéntanos un poco más acerca de esta dentición primaria. La dentición primaria es el primer juego de dientes que aparece en la boca de un niño, es decir, los comúnmente llamados dientes de leche. Ok, aquí vamos a hablar un poquito acerca de cómo es el proceso de erupción de los mismos. Cuando el niño nace ya existe una calcificación de las coronas dentales. A los seis meses esta calcificación ya está completa y la formación radicular sí se demora un tiempo más prolongado entre tres a cuatro años. Es importante tener en cuenta, pues los dientes se comienzan a formar ya antes de incluso de que el bebé nazca. Y ahorita vamos a hablar acerca de lo que trata la dentición también mixta, ¿no? ¿Qué es la dentición mixta? Ok, la dentición mixta, dentro de esta dentición vamos a encontrar dientes permanentes como dientes deciduos. En esta dentición es súper importante la atención de los padres en los niños. ¿Por qué? Porque van a haber muchos cambios en estos que va a hacer que afecte el desarrollo y crecimiento de los mismos. En este momento es cuando nosotros deberíamos acudir al odontopediatra o a nuestro odontólogo de confianza para que sea él quien nos diga qué es lo que está pasando. Porque en muchas ocasiones estos dientes aparecen con rotaciones, con desviaciones, no hay espacio y esto a la larga afecta la estética del niño. Claro, una detección precoz de cualquier anormalía, ya sea en la posición o en la erupción, detectada tempranamente puede evitar que a futuro el niño tenga que utilizar algún tipo de aparatología ortodóntica durante mayor tiempo. En este caso de dientes de dentición mixta, en niños usamos lo que es la aparatología removible o aparatos ortopédicos, ¿no? Que se denominan, previos a la utilización de la aparatología fija que son, que venían a ser los brackets, ¿no? Y ahorita vamos a hablar acerca de un tema muy importante que son las fases de la dentición mixta y también de la decidua. En la siguiente diapositiva vamos a ver de qué se trata este tema. Ok, las fases de la dentición mixta. Existen dos fases, que es la primera fase o dentición mixta temprano, en la que exfolian los ocho incisivos temporales centrales y laterales superiores e inferiores, que son sustituidos por los incisivos permanentes. En esta etapa también erupciona el primer molar permanente. Durante la segunda fase o dentición mixta tardía comprende a la exfoliación de caninos y molares deciduos reemplazados por los caninos y premolares permanentes. La edad promedio oscila entre 9 a 13 años, donde también erupciona el segundo molar permanente. Sí, es muy importante identificar estas dos etapas porque durante la primera etapa de la dentición mixta aparece el molar definitivo, que es una pieza muy importante y clave en todo lo que es el mantenimiento de la oclusión y otras funciones que tenemos en nuestra cavidad oral. Y que debe ser protegido porque es un diente que ya se queda para toda la vida. Y es el diente definitivo que más suele perderse por motivo de caries. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto, educar a los pacientes, a los padres en este tema de la dentición mixta y la erupción del primer molar. Y en el caso de la dentición de la segunda fase, también hay bastante pérdida en cambio del diente temporal, del molar temporal. Y cuando no es reemplazado, cuando este molar temporal no es tratado con un mantenedor de espacio, también puede dar problemas de erupción que deben ser tratados a futuro con más complicados ese del espacio, una erupción del diente definitivo, el molar definitivo no puede erupcionar, el premolar, digo definitivo, no puede erupcionar. Y se altera todo también el patrón oclusal. De aquí vamos a avanzar con la cronología en cambio de la erupción dental en los niños. En la siguiente diapositiva vamos a ver sobre qué se trata en la cronología de la erupción. A los 6 y 7 años emergen los incisivos centrales, a los 7 y 8 años erupcionan los incisivos centrales superiores y laterales inferiores, a los 8 y 9 años los incisivos laterales superiores, a los 9 y 10 años los caninos inferiores, 10 y 11 años aparecen los primeros premolares superiores e inferiores, a los 11 y 12 años los caninos superiores y segundos premolares inferiores, 11 y 13 años los segundos molares inferiores y los segundos molares superiores. A la edad de 18 a 21 años es cuando también ya termina la cronología de la erupción con los terceros molares. Sí, es muy importante guiarnos por estas fechas tentativas de la cronología de erupción, sin contar los terceros molares que pueden erupcionar, ya sea en un periodo de los 18 hasta mayor edad, hasta el segundo molar erupciona aproximadamente a los 14 años de edad. En mujeres esto suele ser más temprano que en los hombres, hay que tener en cuenta esto también, el tratón de erupción en mujeres es un poquito más adelantado que en hombres, y si es que vemos alguna alteración, que no hay erupción de algún diente en un periodo de 6 meses con relación al tiempo normal de erupción, debemos de ver la causa que está produciendo que este diente no erupcione. Siempre hay que tener en cuenta esto, si vemos que un niño no está erupcionando un diente de forma adecuada o hay permanencia de un diente de leche por un tiempo mayor, hay que llevarle al odontólogo que le revise que tomó una radiografía para que determine la razón de esta, digamos, falta de erupción normal. Ahorita vamos a hablar también de lo que ya hablamos de cronología, vamos a hablar acerca de lo que es la secuencia de erupción. Cuéntanos un poco más acerca de esta secuencia de erupción de los dientes. Sí, la secuencia de erupción de los dientes, como vamos a ver en la diapositiva, corresponde tanto al maxilar superior como al maxilar inferior. En el maxilar superior se da a partir de la erupción del primer molar, seguido por los incisivos centrales, los incisivos laterales, el primer premolar, segundo premolar y posteriormente se observa la erupción del canino y segundo molar. En el maxilar superior es prácticamente lo mismo, pero la diferencia es que erupcionan primero el canino, continuado por el primero y segundo premolar. Es importante recalcar que este orden no siempre se cumple. A veces puede erupcionar un diente antes o otro mucho después, sin embargo aquí es la importancia de acudir a un odonto pediatra para poder redireccionar y tomar las medidas terapéuticas del caso. Eso es mucha razón lo que dice la doctora. Sí tenemos que tener en cuenta que cualquier alteración, como ya explicaba, ya sea en la secuencia o en la cronología de erupción, si es que es de varios meses o incluso puede llegar a veces al año, podemos esperarnos y ahí ver qué es lo que está pasando. Hay veces que pacientes que no tienen el diente definitivo, lo cual se denomina genesia. Y tenemos muchos pacientes que a mi edad yo he visto pacientes que todavía tienen su diente temporal, su molar temporal, porque no tienen el premolar definitivo, por ejemplo. O hay veces que se quedan los dientes retenidos dentro del hueso y tengo que hacer procedimientos quirúrgicos para bajarle, para estimular esta erupción a través de movimientos ortodónticos. Entonces es muy importante tener siempre en cuenta los tiempos, llevar a los niños, a los adolescentes a controles periódicos con el odontólogo, con el odontopediatra, con el ortodoncista, para que determine si es que va a necesitar algún tipo de tratamiento, ya sea ortodóntico o ortopédico. Y para terminar el programa de hoy vamos a hablar acerca de unas recomendaciones acerca de este tema. Ok, en la diapositiva vamos a ver las diferentes recomendaciones que deberíamos seguir, tanto los padres de familia, niños, para evitar que exista alguna malformación y poder parar esto a tiempo. Por lo general cuando un niño hay el cambio de dentición temporal a mixta va a presentar muchas molestias. El diente temporal se va a mover, entonces el niño no va a querer cepillarse los dientes, va a estar muy molesto y es aquí donde el padre de familia tiene que entrar y motivar al niño a que siga con los cuidados de higiene oral. Las encías se inflaman como señal de erupción dental, esto es algo normal, los padres no tienen por qué asustarse porque es parte de la erupción del diente. Hay que poner mucha atención durante el proceso de recambio de dientes, desde revisar la aparición de nuevas piezas permanentes hasta los cuidados de higiene oral, como ya lo había explicado. Atento también cuando los dientes tienen rotaciones, están en posición que no corresponde, no hay espacio, estas cosas podrían dar una pérdida de tejido y dar paso a la aparición de enfermedades como caries, por ejemplo, si es que están apareciendo los incisivos e inferiores con apiñamiento dental, lo más probable es que haya acúmulo de placa y por ende puede aparecer caries dental. Y afianza a los hábitos de higiene oral en los niños, que es súper importante que los padres de familia estén pendientes de esto, que motiven al niño a la higiene oral, que estén constantemente con controles periódicos cada 4 o 6 meses, para así evitar cualquier tipo de malformación en los dientes. Como lo había mencionado, esta etapa es fundamental para evitar alguna malformación, detener crecimiento y desarrollo de algunas anomalías dentarias que pueden existir, como es el apiñamiento, entre otras. Para esto existen varios tratamientos como es la ortopedia, ortodoncia, entre otros. Así es, esperemos que estas recomendaciones lleguen a todos nuestros televidentes. Agradecemos mucho la presencia de la doctora. Esperemos tenerle próximamente algún otro programa. Y ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan, algún paciente que tenga algún familiar suyo, algún hijo, hermano, con alguna duda, pueden tranquilamente llamar a nuestros números, contactarnos en nuestras redes también sociales. Y dejamos nuestros teléfonos y contactos a continuación. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.